Buenos días jóvenes, ¿cómo les va? Les saluda el profesor Miguel Durán y el día de hoy vamos a ver los temas desde el tercer militarismo hasta los gobiernos actuales. Bien, recordemos que el tercer militarismo se sitúa en la década del 30 del siglo XX. Estos gobiernos van a ser posterior a la caída del régimen de Leguía. Recordemos que antes del tercer militarismo teníamos el llamado onceño de Leguía, periodo de la república que duró entre los años de 1919 a 1930, periodo en el cual Perú depende económicamente de los Estados Unidos. Esta dependencia con Norteamérica, está bien, se va a dar a través de la llamada misión Cumberland. Pero obviamente cuando se da la crisis del 29, el crack del 29, esto hace que la economía mundial caiga y obviamente la economía peruana también va a ser afectada. Y esto ocasionó que en el año 30 del siglo XX tengamos el golpe de estado de Sánchez Cerro desde la ciudad de Arequipa contra el gobierno de Leguía, el Arequipazo en este caso. Ahora bien, cuando Leguía se da cuenta que ya no puede más estar en el poder porque la presión social, política y económica es tremenda, Leguía le a veces entrega el poder al general Ponce. Y el general Ponce le conoce válido el golpe de estado de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, ante la tremenda presión social que había en ese momento, decide crear una junta de gobierno. En esta junta de gobierno, que era el inicio de la presidir, no se quedó con el poder. A la vez derivó el poder a la figura de Mariano Holguín. Y Holguín a la vez derivó el poder al de Onzo Elías, quien a la vez buscó derivar el poder a la figura de General Jiménez. Aunque este personaje tenía muchos anticuerpos políticos. Por eso que rápidamente va a derivar el poder a la figura de Samanez Ocampo. Y Samanez Ocampo daría origen a lo que llamamos la JNE. ¿Qué es la JNE? Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, para el año 31 se van a llamar elecciones y van a haber dos grandes candidatos. Por un lado, el golpista del 30, Sánchez Cerro, con el partido Unión Revolucionaria. Y por otro lado, la figura del gran académico, Víctor Raúl Haya de la Torre. Fundador durante el régimen de la guía de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, en el país de México. Y aquí en el Perú, sería llamado el PAN. El partido aprista peruano. Tras estas elecciones va a ganar la figura... Entonces, Sánchez Cerro gana las elecciones del año 31. Tras que gana las elecciones del año 31, como mencionó en su momento, de manera fraudulenta. Esto ocasionó, obviamente, que tuviera un fuerte rechazo de las filas del partido aprista. Ya que ambos candidatos, bueno, es verdad, tenían cierta popularidad. Ya que Sánchez Cerro representaba el fin del régimen de la guía. Y allá de la Torre representaba a un grupo de jóvenes intelectuales que dirigían parte de la misocracia peruana. Una misocracia que estaba dispuesta a luchar contra la oligarquía nacional. Pero bueno, al iniciar el gobierno de Sánchez Cerro, recordemos que él pertenece al partido Unión Revolucionaria. Por ser miembro del partido Unión Revolucionaria, sigue las tendencias del fascismo. Ya que el partido Unión Revolucionaria es un partido fascista. Y obviamente, ustedes saben muy bien, que el fascismo es una ideología totalitaria. Y por lo cual va a tener muchos conflictos con la fila del partido aprista y con, obviamente, la fila del partido comunista. Ahora bien, tenemos como obra durante el gobierno de Sánchez Cerro, queda el voto femenino. Pero tengan cuidado, el voto femenino municipal, no nacional. El voto femenino nacional, eso viene de puesto, ya faltan más o menos unos 20 años más. También tenemos la ley del divorcio. Obviamente que cuando se da esta ley del divorcio, va a haber un sector que se va a oponer, ¿no? El sector conservador, la iglesia católica, ¿no? Que cómo es posible que sea ley de divorcio. Sí, obviamente, el matrimonio es para siempre, ¿no? Bueno, esa era, obviamente, la noción que había antes, ¿no? El día de hoy es distinto, en diferentes tiempos. También acá tenemos la creación del banco industrial. Ahora vamos a corregir acá. Banco industrial. ¿Está bien? Además, se inicia la construcción de la carretera central. Solo los inicios, ¿eh? Tengan cuidado, no vais a pensar que toda la carretera central se hizo durante el gobierno de Sánchez Cerro. No es así. Ahora bien, fuera de esta poquísima zona de su gobierno, porque no tuvo una gran labor como presidente a nivel de obras, tenemos ciertos hechos interesantes. Como les mencioné en su momento, la victoria electoral de Sánchez Cerro fue bastante irregular, ya que se esperaba que el Partido Aprista sacara más votos por la popularidad de allá de la torre. Pero bueno, pues hubo un arreglo por parte del gobierno para... y los militares, obviamente, para evitar que el APRA ascienda el poder. Es por ello que miembros del Partido Aprista se paran enfrentando contra los militares. Y es ahí donde Sánchez Cerro agarra y da la ley de emergencia. ¿Qué es esto de la ley de emergencia? Que todo partido de corte internacional queda fuera de ley. En este caso, esta ley tiene un nombre y apellido. Bueno, era obviamente el APRA y el Partido Comunista. El Partido Comunista por seguir ideología soviética y el APRA por ser fundado en México. Entonces desaforó a ambos partidos y sus miembros de los partidos fueron perseguidos, asesinados, encarcelados. Hubo una fuerte presencia social. Por eso que, inclusive, acá Sánchez Cerro agarra y cierra San Marcos. ¿Por qué? Porque San Marcos en esta época estaba pliegada de la APRA. Recuerden que el fundador del Partido APRA estaba allá de la torre, San Marquino. Entonces, obviamente, en San Marcos hubo una gran cantidad de miembros de este partido. Fuera de ello, tenemos acá un conflicto. Recuerden que durante el gobierno de Leguía se dio el Tratado Salomón Lozano. A través de este tratado, el Perú le cedió a Colombia el trapecio amazónico y el poblado de Leticia. Tratado que fue bastante irregular. Por eso que acá, durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, se buscó recuperar la zona del trapecio amazónico y reintegrar al Perú la población de Leticia. Entonces hubo un fuerte conflicto armado. Mientras se daba todo ello también, dentro de este gobierno se va a dar la llamada Misión Kemmerer. Esta Misión Kemmerer es una consecuencia o la secuela en Perú de lo que se conoce como el New Deal. Ya que recuerden que durante el 30 se veía la crisis del Kral del 29. Entonces ya se había resuelto la crisis a través del New Deal de Keynes. Entonces la aplicación del New Deal en Perú es lo que se llama Misión Kemmerer. Ahora bien, el gobierno de turno y las filas zapristas, como mencionamos, tuvieron fuertes problemas. Esto ocasionó que el gobierno de manera tiránica ocasionara la llamada Masacre de Chanchan. ¿Qué es esto? La Masacre de Chanchan, el cual también es llamado El Daño y la Barbaria. que el presidente de Perú de turno, Sánchez Cerro, fue el primero en toda la historia de la humanidad en atreverse a bombardear su nuevo país. Bombardear la zona norte porque el norte era la sede, bueno, del partido aprista, ocasionando más de mil muertos. Si usted va a la zona de Chanchan y tú encuentras un cráneo, no vayas a pensar que es de un rechimudo, es de una prista muerta, dejado por el gobierno. También dentro de su gobierno tenemos la constitución de 1933. Es una constitución obviamente de carácter burguesa. Ahora bien, en mi caso de Sanchez Cerro, se encontraba en una festividad en el hipódromo de Lima, que bueno, no se encontraba como el día de hoy en Monterrico, no se encontraba en lo que llamamos Campo de Marte, va a ser ajecinado el presidente por una figura que se le vinculó con el partido aprista, Abelardo Mendoza Leiva. Le da tres disparos, el presidente a las pocas horas fallece y asume como nuevo presidente la figura de Oscar Raimundo Benavides, que asumía la presidencia por segunda vez. Recuerden que ella tuvo un mandato durante la república aristocrática, un breve mandato del año 14 al 15, solamente había entrado para sacar del poder a Billings, ahora asumía de nuevo la presidencia. Acá, entre las horas que dejó el señor Oscar Benavides, tenemos el puerto de Mataraní, de Mataraní, perdón, en la zona sur, en la zona de Arequipa. También que inicia la construcción de la Panamericana, el tramo peruano, ya que recuerden que la Panamericana va desde la zona del sur de Sudamérica, o sea, Chile, hasta el norte, ya estaba el tramo chileno, estaba el tramo ecuatoriano, y para Barea faltaba el tramo peruano. Acá se inicia la construcción del tramo peruano de la Panamericana. Además, se crea el Seguro Social Obrero. También tenemos la creación del Ministerio de Salud Pública, lo que el día de hoy simplemente conocemos como el MINSA. También remodela el Palacio de Gobierno, y casi desde cero, el Palacio de Justicia. Fue un palacio bastante vanguardista. Por ello, que el mismo Benavides, de manera burlesca, dijo que era un gran palacio de justicia para tan poca justicia que había, ya que este gobierno también, como ustedes saben, era de carácter fascista, ya que pertenecía a las mismas filas que el partido de Sánchez Cerro. También se ha venido el código civil, el código de 1936. Entre los principales hechos de gobierno, tenemos que su lema de gobierno fue orden, paz y trabajo. Cosa que no se cumplió recién, pero ese fue el lema de gobierno. Nibia asumió Benavides para buscar calmar los problemas sociales que había, con el partido aprista y con el partido comunista. Va a dar la ley de agnistía general. Ustedes saben, la palabra agnistía, perdón, olvido, va a hacer referencia a liberar a los presos políticos que había dejado, en este caso, la ley de emergencia de Sánchez Cerro. Además, Benavides asumió la presidencia solamente para acabar el gobierno de Sánchez Cerro. Estamos hablando que el gobierno de Benavides debió acabar el año 36. Pero, ¿por qué se prolonga hasta el año 39? Pues cuando él llama elecciones en el 36 y gana la figura de Eguigure, va a ganar en este caso a Javier Prado, candidato obviamente de gobierno, entonces desaforan las elecciones. ¿Por qué? Porque gana Eguigure con voto aprista. Entonces, obviamente, no iban a permitir que un candidato que fuera apoyado por la fila aprista ganara. Benavides declara fraude y se quede en el gobierno durante tres años más. Al final, su gobierno está ahí en Europa lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Ya en mil elecciones y ahora ganaba la presidencia la figura de Manuel Parado Garteche, hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado. Ahora bien, este periodo de Prado Garteche con la figura de Bustamante Rivero representa un civilismo democrático-burgués. Va a haber cierta tolerancia política porque obviamente los militares dejarán el poder, porque ya que cada vez que hemos sido gobernados por militares de una u otra manera ha existido la dictadura. Este gobierno de Manuel Prado Garteche se desarrolla entre los años de 1939 a 1945. Estamos hablando de todo el grueso de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual obviamente influyó considerablemente en la historia de Perú en este momento. Ahora bien, durante su gobierno tenemos como obra la creación del Corpac, que va a ser la Corporación de Aviación Comercial. Ahora, ¿por qué en este momento? Porque estamos en plena guerra. Si hay guerra, obviamente las exportaciones van a aumentar. por ello la creación de Corpac. Además, se crean dos nuevos departamentos, el departamento de Tumbes y el departamento de Pasco. Con el departamento de Pasco no hubo ningún problema, la cuestión fue Tumbes. No hay que recuerden que en el norte hemos tenido un vecino que siempre nos hace la guerra, Ecuador. Es el país con que más guerras y conflictos hemos tenido. Pero bueno, veamos los hechos durante el gobierno de Prado Huertecha. Para empezar, se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Eso ya lo habíamos mencionado. Lo que tengo mencionado es que el Perú va a apoyar de manera muy fuerte al bloque de los aliados. Por ello, acá hubo una cierta tolerancia a la fila del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos es la Unión Soviética, país comunista. Por ello, que en el caso del Partido Comunista no va a ser muy tocado acá como lo fue durante la década de 30. Es por ello que acá va a haber un cierto orden democrático. Tampoco hubieron muchos problemas con las filas del Partido Prista. Lo que sí el gobierno hizo, y hizo muy mal, fue que, así como ustedes han escuchado seguramente de los campos de concentración que tenían los nazis, se hablaba de que los norteamericanos también tenían lo mismo. Y muchos, curiosamente, muchos ciudadanos que pertenecían a los países del eje eran deportados del Perú hacia Estados Unidos, donde vivían la misma historia. Esto explica por qué durante este gobierno se cierra el Banco Italiano, italiano, país del eje, y se crea el BCP en su reemplazo. Además, acá tenemos el censo de 1940, que da un poco más de 7 millones de habitantes. imagínense, en la década de 1940 éramos 7 millones de habitantes, el día de hoy somos más de 30 millones de habitantes, la población ha aumentado considerablemente. Además, hubo un impulso hacia la educación técnica, lo que se buscaba era maquinizar más la mano de obra, producto de que la industria iba creciendo. También tenemos una guerra muy importante, la guerra contra Ecuador. Ecuador, para varias, reclamaba lo mismo, la zona norte. Acá se pone como general para la guerra la figura de Loyo Urreta, y acá va a destacar un gran aviador peruano, la figura de José Belardo Quiñones González, este gran personaje que sale entre billetes y 10 soles. Ahora bien, en esta guerra contra Ecuador tenemos varios hechos interesantes, fuera que las victorias fueron peruanas, como Santa Rosa, Sarumía, tenemos que los aviadores peruanos agarraban y saltaban de su paracaídas y disparaban en el aire, tipo Rambo, Metalik Lutz, una cosa así, tanto así que los mismos nazis le mandaron una carta a Prado felicitándolo por el ejército peruano, que ojalá si fueran los soldados nazis, decían. Obviamente Prado no contestó la carta porque Hitler es del eje y nosotros apoyábamos indirectamente a los aliados, pero imagínense el mismo Hitler, uno de los mejores militares de todos los tiempos. Acá José Belardo Quiñones González agarra y se inmola estrellando su avioneta ante una base militar enemiga. La guerra acaba con el protocolo de Río de Janeiro, protocolo que tuvo como garantes a los países obviamente si es Río, ahora sí, Argentina, Chile, y uno que nunca lo llaman pero se mete en todos los conflictos, Estados Unidos. Ahora bien, al acabar la guerra contra Ecuador, acabando bien, se continuó con las exportaciones porque la guerra continuaba, bueno, la guerra mundial, lleva el año 45, se llaman a elecciones y gana la figura de Bustamante Rivero, el cual tuvo el apoyo, en este caso, del Frente Democrático Nacional y también apoyo de la fila del Partido Aprista, por lo cual se mantuvo el régimen de democracia al menos en los inicios. Acá, entre las fechas más importantes se da la ley de ganaconaje, el cual prohibía el trabajo gratuito. ya que estamos a partir de este periodo, recuerden que estamos en pleno proceso de la búsqueda del cambio de la identidad indígena, del campesino, lo que más adelante vamos a ver como reforma agraria, acá tenemos uno de los primeros pasos, la ley de ganaconaje. También se crea el hospital de Bravo Chico y se da la ley de las 200 millas, lo que es la soberanía del mar peruano y posiblemente el hecho más importante durante su gobierno. Otros hechos, fuera que en los inicios el gobierno de Gustamante fue apoyado por la fila de Partido Aprista, recordemos que acaba de haber una fuerte crisis económica. Y tú te preguntarás por qué crisis económica, porque si estamos hablando de 45 y 48, estamos hablando de manera inmediata del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y la economía está paralizada. ¿Por qué paralizada? Porque obviamente ya no hay exportación de productos. Los mercados europeos están quietos, está quebrada Europa y eso obviamente afecta a todos los países del mundo, incluyéndonos. Al haber una crisis económica, esto generó también una crisis política, rompiendo la alianza que había con la fila del Partido Aprista. Las huelgas volvieron a aumentar. El Partido Aprista tuvo oligarcas y enemigos como directores de diario. Al final, hubo una fuerte huelga en el Callao que Gustaván de Rivero no supo manejarla, lo cual le ocasionó el golpe de estado de la figura de Manuel Arturo Odría. Algo le llama Manuel Apolinario Odría, pero no es Apolinario, es Arturo. El nombre Apolinario lo toma simplemente para tener arraigo en la zona andina. Ahora bien, el Ochenio de Odría dura de 1948 obviamente a 1956, por eso hablamos de Ochenio, así como se hablaba de Onsenio, de 19 al 30, ¿verdad? Ahora miren, este Ochenio de Odría ¿por qué esa cantidad de años? porque su gobierno tiene dos fases, la Junta Militar que va del 48 al 50 y el gobierno constituyente que va del 50 al 56. Primero fue una Junta Militar porque fue un golpe de estado, Gustavo Román de Rivero fue expulsado del país y durante su régimen de la Junta Militar el Ochenio de Odría ¿qué cosa dio? Va a dar la llamada Ley de Seguridad Interior. Esta Ley de Seguridad Interior ¿qué decía? Que todo partido revoltoso será fuera de ley. En otras palabras se volverá de nuevo contra las filas del Partido Pristón y obviamente el Partido Comunista. Es decir, es lo mismo que la Ley de Emergencia pero adaptado a la realidad del momento. Era la nueva Ley de Emergencia. Llama elecciones y acá para llamar elecciones fue algo bastante interesante. Odía agarra y en el 50 deja el poder. Exactamente durante un mes. A ese hecho se le conoce como la bajada al llano. Recuerden que Llano hace referencia a Pueblo. Deja el poder un mes se lo entrega a Senón Noriega llama a elecciones postula contra Enrique Montagner al cual lo acusan de doble nacionalidad por tener señas francesas y lo sacan. Y queda como único candidato la figura de Manuel Odría. Entonces queda como único candidato y gana las elecciones. emocionado dijo yo gané yo gané entonces bueno viene su gobierno constituyente el cual dura seis años ¿por qué? Porque la constitución de San Giserro decía que el gobierno dura seis años. Acá tenemos un fuerte boom minero en la zona sur la zona de Toquepala este boom minero va a ser producto obviamente de un problema internacional llamado la guerra de Corea mientras que están matando a los coyotes el Perú exportaba y exportaba grandes cantidades de minerales lo cual obviamente favoreció la economía nacional pero somos un país centralista así que fortalecer la economía nacional es fortalecer la economía de Lima porque todo es Lima en este caso esto hizo que las masas provinciales vinieran a Lima dando origen a un proceso del cual se le denomina la cholificación es decir que las masas provinciales vinieran a venir a Lima dando origen a lo que se va a conocer como los condos los distritos del condo norte del condo sur y volviendo a Lima un poco más pintoresco no trayendo costumbres de provincia pero obviamente cuando esta población viene a Lima no viene sola porque mamá viene con los hijos y la gente en la provincia tiene la costumbre de tener sus 10 12, 13 hijos por lo cual se crean las grandes unidades escolares estas grandes unidades escolares eran grandes colegios para llegar a la nueva población que llegaba a la ciudad de Lima lo que buscó hacer Odría era mejorar la educación nacional creando colegios al estilo de los colegios norteamericanos colegios que tuvieran todos hoy tenemos colegios como el Mariano Medgar y colegios como José Granda colegios como el Bartolomé Herrera entre otros grandes colegios algo que si es cierto de este gobierno Odría a pesar que fue una dictadura populista Odría fue uno de los presidentes que más invirtió en el sector educativo lo malo que hicieron el dictador porque eso hizo persecución política y mismo ayer la torre tuvo que pedir asilo en la embajada de Colombia ahora bien también se crean las grandes unidades vecinales porque porque ante medio de población hay que aumentar el número de viviendas se crean hospitales como el Naval el hospital militar y el hospital del empleado algo curioso del hospital militar es que eso era una sede en realidad de la universidad de ingeniería pero bueno se lo dan para el hospital militar también se crea el poderoso estadio nacional un estadio que tiene grandes victorias extranjeras pero grandes victorias no, también nacionales chicos acá también se va a dar el llamado voto femenino está bien pero no como el de Sanchez Cerro recuerden que el de Sanchez Cerro fue un voto municipal este voto es a nivel nacional con ello ante la ley se consagraban los derechos de las mujeres en el Perú acá también tenemos el seguro social del empleado ¿está bien? entre otras grandes obras por ejemplo se crea el edificio del Ministerio de Educación ya existía el Ministerio pero acá se va a crear el edificio del Ministerio de Educación se crea al inicio del centro de Lima ustedes conocen el centro la avenida Abancay por ejemplo en la avenida Abancay al frente del parque universitario y el hueco hay un edificio rojo grandote llamado el archivo de Lima ese fue el primer edificio del Ministerio de Educación inclusive Odría quería crear torres gemelas entonces hicieron un edificio hicieron las zanjas del otro edificio pero se quedaron sin presupuesto así que lo dejaron ahí esas zanjas del edificio gemelo es lo que llamamos el día de hoy tienda del hueco ¿no? imagínense además se crea la CAIN el centro de altos estudios militares ¿está bien? el gobierno de Odría fue una dictadura igual que en toda Latinoamérica hubo una gran cantidad de dictaduras en la década de 50 le llama a elecciones y va a ganar de nuevo la presidencia la figura de Manuel Prado Arteche imagínense los Prado han tenido cuatro gobiernos dos de Manuel Prado Arteche y dos de su padre de Mariano Ignacio Prado quien estuvo en su primer gobierno en la guerra contra España y en su segundo gobierno en la guerra contra Chile ¿no? donde hasta no se escapara ahora bien este segundo gobierno de Manuel Prado de Arteche va a ser denominado la convivencia ¿por qué se le denomina la convivencia? porque acá Prado de Arteche establece una alianza con la fila del partido aprista recuerden que el partido aprista estaba fuera de ley por la ley de seguridad interior pero a pesar que estaba fuera de ley los apristas buscaron negociar con Prado le dijeron ¿no? ¿sabes qué? nosotros tenemos nuestro voto porque el árbol tenía voto duro con una cantidad bastante considerable pero tú eliminas la ley de seguridad interior entonces establece la alianza Prado gana las elecciones y obviamente ¿qué hace Prado? elimina o deroga la ley de seguridad interior o seguridad interna entonces el APRA vuelve a la regularidad vuelve a la ley y co-gobierna o ayuda a gobernar en este caso a la figura de Manuel Prado de Arteche además dentro de este gobierno vamos a surgir nuevos partidos políticos como el Partido de Acción Popular o el Partido Demócrata Cristiano ahora bien también durante su gobierno tenemos que se da un programa internacional muy importante Alianza para el Progreso no estoy hablando del Partido de César Acuña cuando hablamos de Alianza para el Progreso nos referimos a un programa de Kennedy programa en el cual buscaban ayudar a los países tercermundistas latinoamericanos para impulsar su economía y obviamente no acercarse al comunismo ya que recordemos que estamos hablando del pleno contexto de la Guerra Fría es por ello que se va a dar este programa a lo cual Prado de Arteche se va a unir bien también tenemos lo que es un aumento en la industria pesquera ya que vamos a tener una gran exportación de arena y pescado la anchoveta va a ser uno de los recursos más importantes a partir de este periodo que bueno acá estaban en sus inicios de crecimiento ya en los gobiernos posteriores va a aumentar más ahora un hecho de suma importancia es que se da la revolución cubana y bueno Perú por presión norteamericana tiene que romper relaciones con el hermano país Centroamérica además acá viene las elecciones del año de 1962 elecciones que después de muchos años el partido prista volvía a postular van a haber tres candidatos muy importantes por un lado la figura de Víctor Raúl Ayer de la Torre por el partido prista por un lado la figura del arquitecto Fernando Belagón de Terry y también por el uno Odría por la llamada Unión Nacional Odriista en esas elecciones quien resultó ganador fue la figura de Víctor Raúl Ayer de la Torre pero no pasó el 33% que pedía en este caso la constitución política por lo cual quien debe decidir la victoria era el congreso un congreso que tenía una mayoría prista posiblemente ya estaba cantado quien sería el nuevo presidente de Perú pero los militares unidos con la oligarquía querían evitar a toda costa que la presumiera el poder es por eso que dieron un golpe de estado a la figura de Prado Arteche en este golpe de estado se va a unir la aérea la terrestre y la marina es por eso que el golpe de estado del año 62 se convierte en el primer golpe de estado institucionalizado de la historia peruana asumiendo la presidencia una junta militar presidida por Pérez Godoy que al poco tiempo va a ser reemplazado por Nicolás Lindgren en este caso los dos solamente querían evitar que el APRA asumiera la presidencia acá tenemos como obra conjunta en este caso de la junta militar que dan la ley de base de reforma agraria es decir teorizan lo que sería posteriormente la reforma agraria como tal llaman a elecciones y gana la figura de Fernando Belagón de Ter el cual hace muchas promesas pero muy pocas cumplió Belagón de Ter asume la presidencia en el año 63 va a devolver el poder de elecciones libres municipales ganando en Lima en este caso la figura de Bedoya Reyes por el PPC Partido Popular Cristiano gana Bedoya Reyes por el Partido Popular y tiene como gran obra la vía expresa cuando hizo la vía expresa hubo muchas críticas una pista muy ancha dijeron para qué tanto si no había muchos automóviles y Bedoya no es que es para después y dicho y hecho el parque automotor del Perú y del Lima obviamente iba a crecer y el día de hoy no tráfico más bien ese es el problema de muchas obras que muchas veces hacen obras solamente pensando en la realidad del momento y no en lo que va a pasar después también acá tenemos como obra magna del gobierno de Belagunte la creación de la carretera marginal la creación de la carretera que va hacia la selva peruana era la primera vez después de 140 años de independencia que se creaba una carretera que unía hacia la selva antes ya había había pistas todo ello carreteras menores pero no una carretera de esta magnitud imagínense somos un país que se independizó en la década del 20 del siglo XIX y la primera obra de integración viene recién en la década del 60 del siglo XX esto explica por qué el Perú es un país centralista no conocíamos la realidad también viene el programa del sistema de cooperación popular este sistema de cooperación popular era hacer una alianza entre el gobierno y la población para la creación de una obra pública en la cual la población iba a meter la mano para la creación de esa obra de esa manera se buscaba reducir el gasto del presupuesto y que la gente se sintiera más comprometida con la obra era un programa prohibido por la misma OEA como uno de los mejores programas de esta década recente también aparecen guerrillas terroristas inspiradas en la revolución cubana las guerrillas crecieron rápidamente pero el gobierno pudo suprimirlo tanto en la zona de la selva como en la zona cujeña zona cujeña además que vivió el primer intento de reforma agraria a ver si te acuerdas de la junta en militar sienta las bases de la reforma agraria y en casa de Belagunde hace un programa o un proyecto piloto de reforma agraria en la zona de la convención Cusco pero esta reforma agraria fue una burla fue un exceso olearca porque daban tierras que no servían tierras infértiles tierras con piedras a la población pero para que le das una tierra infértil si el poblador quiere cultivar entonces esto fue una muestra de que Belagunde no estaba a la talla de gobierno también acá se crea el Banco de la Nación también tenemos que se crea el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez además se crean diversas universidades como la UNAT Universidad de Callao que surgió bajo el nombre técnico de Universidad Técnica de Callao y obviamente muchachos la Universidad Nacional Federico Villarreal ¿está bien? creada el 30 de octubre de 1963 convirtiéndose el día de hoy en una de las universidades más importantes del país también tenemos muchachos lo que es la firma del Acta Estalara ¿qué es esto del Acta Estalara? recuerda tú durante la década del 20 cuando gobernaba le guía está bien viene el lado de París en el cual viene la negociación del petróleo con la LONOMPAS y bueno la IPC acá se acababa y ahora había que renegociar ese petróleo se hace la renegociación del petróleo Acta Estalara pero hubo un problema el escándalo de la página 11 parte del contrato se perdió supuestamente curiosamente hablada del dinero y eso ya pues es absurdo en la historia no existe la casualidad es causalidad y esto ocasionó que las fuerzas armadas dirigidas por Velasco Ebrado aprovecharan este hecho para dar golpes todos en Velabunde se considera que este golpe de estado no solamente fue por la página 11 sino porque en el año 69 cuando se darían nuevas elecciones posiblemente el ganador sería la figura de Haya de la Torre así lo que hizo Velasco fue buscarle el pero a Velabunde para quitarle el poder y evitar otra vez el ascenso bueno evitar por primera vez el ascenso del partido aprista al poder ¿está bien? y con ello iniciaremos lo que es el gobierno de las fuerzas armadas bien jóvenes como mencionábamos Velabunde cae por un tremendo escándalo el de la página 11 ahora bien vamos a entrar al gobierno revolucionario de las fuerzas armadas el cual tiene dos fases la primera fase pertenece al gobierno de Velasco Ebrado mientras que la segunda el gobierno de Francisco Morales Bermúdez en el caso del sectenato o gobierno del chino de Velasco esto pertenece entre los años de 1988 a 1945 su gobierno es llamado bueno tuvo como plan de gobierno el Plan INTA un plan basado en la nacionalización una forma de gobierno que buscó cambiar la forma de los gobiernos tanto militares anteriores como los gobiernos solidarcas ya que a pesar que es un gobierno militar tuvo cierta tendencia distinta ya que mientras que los gobiernos militares anteriores estaban coludidos con un grupo oligarca este gobierno no va a buscar romper con la oligarquía ahora bien Velasco Ebrado inicia con lo que viene a ser el escándalo de página 11 por lo cual va a nacionalizar la IPC dando origen a la famosa empresa Petro Perú a José le conoce como el día de la dignidad nacional tras que él asume había un problema muy fuerte en el Perú el cual era el problema el campesino o lo que nos denominaban el problema del indio como sabemos el campesinado peruano ha sido maltratado durante muchos años podemos hablar que este maltrato viene desde la época de la conquista con sistemas como el pugaje como el llanaconaje que durante la república no disminuyeron aumentaron tanto fue el abuso que habían rebeliones a inicios de la república que pedían que volviera la monarquía española porque ahora que éramos libres estaban peor un ejemplo de ello es lo que seguro ahí vieron como rebelión de los chiquichanos llega el siglo XX y esa realidad no cambia el sistema de explotación aumenta y tenemos los famosos gobiernos de la república aristocrática donde el llanaconaje se encontraba en todo su cogero y es por eso que ya con el tiempo ciertas medidas como la de Bustamante Rivero con la ley de llanaconaje o por ahí Odría cuando crea y caen en los salones de y caen ya se debatía cómo solucionar este problema cómo acaba esa brecha de desigualdad donde el 2% de la población controlaba más del 90% de tierras familias como los Hildemeister como los Rowe como los Larco llega Prado Bartek en su segundo gobierno y pone a Pedro Trump para hacer un cambio pero no lo hace porque es oligarca y oligarca no va a chancar oligarca entonces viene la junta militar de Pérez Górico Nicolás Lindle y sienta en las bases de la reforma y cuando llega el primer gobierno de Belagunde él aplica ¿se acuerdan? en la concesión Cusco el problema es que esa aplicación de la reforma que hace Belagunde fue una falsa pues ¿no? llega Belasco y Belasco bajo el lema el patrón no comerá más de tu pobreza decide hacerlo para el año de 1989 en el cual se empieza a parciales para poder parciales las tierras para entregarle al campesino lo cual obviamente cambia en la realidad social del Perú el campesino por lo general miraba para abajo ante el mío a la hacienda ante el capataz ahora ya no porque tiene propiedad el problema de este proyecto de Belasco es que la industria exportadora o agroexportadora se va a paralizar porque a pesar de que hicieron derecho de que el campesino se le entrega de la tierra este campesino no tiene ni primario así que no sabe cómo exportar sus productos por eso que se crean las CACs cooperativas agrarias y las SAIS las sociedades agrícolas que buscaban de una u otra manera tecnificar la mano de obra obviamente dirigido por el Estado que es lo que quería atrás en realidad ser un control directo ahora este proyecto de Belasco de Varado en la menor reforma agraria si bien es cierto que a nivel social tuvo un impacto positivo la entrega de la tierra de campesino a nivel económico no fue así porque al final ya he hecho mi reforma para el campo que hago para el hombre de ciudad siempre el campesino le va a vender su producto más barato pero si le vende el producto más barato el campesino no gana entonces económicamente no hubo un cambio que fuera positivo para la economía nacional o lo contrario económicamente nos vamos a estancar además acá viene la reforma industrial en el cual se busca industrializar a nivel nacional es decir lo que era la empresa privada moverlo del estado para de esa manera el estado enriquecerse invertirlo en la población y en la reforma educativa donde surge el famoso uniforme único escolar donde aparece el quechua que vamos a ver más adelante como un idioma oficial también se crea lo que viene a ser defensa civil ahora se van a crear nuevos ministerios como el ministerio de pesquería el ministerio de transportes y comunicaciones se crearon nuevas empresas pero estatales como Intel Perú Electro Perú Enafer Perú Pesca Perú Minero Perú Centrumin Perú viene lo que se conoce como el acuerdo de Cartagena para la creación de un grupo local la comunidad andina además el Perú se une el grupo de los no alineados es decir ni con los Estados Unidos ni con la Unión Soviética recuerden que seguimos en el contexto de la Guerra Fría obviamente que algunos dirán no profe pero aquí hay un acercamiento al comunismo sí porque recuerden que dentro de la fila de Velasco había miembros de lo que eran las lías comunistas como bueno Hugo Blanco Pedro Ovejar etc Velasco Alvarado también se va a encargar acá de modernizar el ejército que le adicinamos y en lo que bueno algunos consideran un intento de golpe para una guerra hacia Chile moviliza a todas las tropas del límite sur pero Francisco Morales le da golpe de Estado sacando a Velasco Alvarado y asumiendo la presidencia cuando Francisco Morales asume la presidencia gobierno que duró de 75 al 80 él aplica el plan Tupac Amaro un plan de democratización de la que el primer gobierno de las Fuerzas Armadas si es verdad que tiene algunas obras considerables es una dictadura por su que ya Morales busca cambiar ese enfoque de militares y dictatoriales ahora acá se crea el departamento de Ucayali que sería el último departamento creado en la república se crea la central hidroeléctrica de Mantaro además se disminuye la mayoría de edad pero que era 21 pasa a 18 años y se forma una nueva asamblea constituyente que hubiera desde el año 78 al 79 que tuvo como presidente a la figura de Víctor Raúl Haya de la Torre por fin uno de los políticos más importantes de la república asumió un cargo de extrema importancia entonces Haya de la Torre va a dar la constitución del 79 considerada una de las más demócratas del mundo porque otorgó el voto a los analfabetos a poco tiempo Haya de la Torre fallece teniendo un entierro un funeral multitudinario recordemos que este personaje político ya desde 1919 estaba metido en realidad política cuando fue presidente de la Federación de Estudiantes del Perú y ahora este gran líder fallecía Morales en el 80 ya en mil elecciones gana por segunda vez la figura de Fernando Belagunde Terri este segundo gobierno de Belagunde lo que hace Belagunde es devolver las libertades democráticas recuerde que hemos tenido gobiernos militares y los gobiernos militares están de una u otra manera representados por dictaduras y persecuciones políticas además acá se devuelven los medios de comunicación ¿por qué? porque durante el régimen de Belagunde estos medios de comunicación eran controlados por el Estado además crea el FONAVI el Fondo Nacional de Viviendas que fue una estafa que hasta el día de hoy se ven a los fonaristas además se crean penales como San Jorge y Canto Grande surgen grupos terroristas muy importantes como Sendero Luminoso en el cual la figura de Belagunde no supo cómo controlarlos pensó que eran guerrillas con su primer gobierno si ustedes leen la Comisión de la Verdad el informe de la Comisión de la Verdad te menciona que Belagunde imagínense mandó marinos a Ayacucho a investigar ustedes se preguntan lo que yo me pregunto y lo que el marino se preguntaba ¿qué hace marino en Ayacucho? no es una barbaridad la forma de cómo Belagunde y buscó acabar con ello recordando grandes incidentes como lo que es la quema de anforas en el pueblo de Chucho el primer atento de Sendero o la masacre de Churacay entre otras además jóvenes tenemos que que el gobierno estuvo envuelto en una tremenda crisis económica producto de malos manejos de gobierno y factores como el fenómeno del niño también hubieron proyectos agroexportadores o agroenergéticos perdón como el proyecto Majes Chira Tinajones Chavio Mochito el gobierno de Belagunde acabó con una gran crisis económica en el 85 van a haber dos candidatos muy importantes la figura de Alfonso Barrante por la izquierda unida y la figura de Alan García Pérez pero la figura de Alfonso Barrante renunció a la segunda vuelta siendo electo ganador la figura de Alan García Pérez por fin el APRA después de más de 50 años de lucha tomaba la presidencia cuando gana Alan García lo hace porque van a haber varios factores que determinaron uno y era el obra que el partido apriesta asumiera la presidencia el llamado partido del pueblo dos que García entre comillas era un candidato renovador porque era joven el candidato típico era un cincuentón Alan García recién mordeaba a los 35 años que era un tremendo orador y bueno pues su pepa también lo ayudó en el momento porque Alan era muy guapo entonces Alan García asume y bueno cometió ciertas cosas que no debió como aplicar política de izquierda acá rompe con el Fondo Monetario Internacional reduciendo el pago de la deuda externa al 10% por lo cual el Perú fue declarado un país inalegible un país moroso que no paga sus deudas con esto va a haber un congelamiento congelación de precios para ayudar a la población o al menos hacer lo que quería además va a reprimir el narcotráfico en el oriente peruano va a haber una lucha muy severa contra ello se crea la PNP la Policía Nacional de Perú contando las viejas guardias además nuevos ministerios como la Presidencia y el Ministerio de Defensa también viene la construcción del tren eléctrico construcción del tren que no se acabó en su primer gobierno sino más adelante además se crea el Museo de la Nación da la ley de regionalización para acabar con el centralismo que hay en Perú pero este proyecto bueno quedó zanjado con el tiempo además va a haber el cierre del penal del sexto había una abundancia de en este caso delincuentes terroristas además va a cumplir varias centrales hidroeléctricas como cuáles como Charcani 5 en la zona de Arequipa y Caguacero en la zona de Lambayeque también tenemos que durante su gobierno se da la creación de la represa Gallito Ciego para buscar mantener la economía que era el dólar mu a cada único de cambio de esa manera buscaba ayudar a los industriales por otra parte acá tenemos las primeras ministras con la figura de Mercedes Caballet Níaz en el sector de la educación y la figura de la ministra Uriza en el sector salud además cometió una barbarie la estatización de la banca pero la crisis económica aumentaba no había exportación producto que éramos un país de la economía moroso y el gobierno acaba con una fuerte crisis económica lo que se respetó sí fue la libertad de prensa nunca chocó el gobierno aprieta con la libertad de prensa se llama elecciones y van a haber dos grandes candidatos el favorito que era Vargas Llosa y el ingeniero Alberto Fujimori al final de Alberto Fujimori le gana a Vargas Llosa y asume la presidencia bueno que eran cinco años pero al final hubo una re-re-re-elección y se quedó más tiempo con lo normal Fujimori cuando está en su campaña prometió que no iba a haber paquetazo dicho económico en este caso sería lo mismo o sea no se iban a subir los precios de golpe pero al final lo hizo Shandiven asumió salió su premier Miller dijo el precio el arroz que se encontraba tanto y el azúcar tanto soberano que Dios nos ampare paquetazo económico subida de precios además realizó un autogulpe el 5 de abril del 92 nos dijo disolver esto lo hizo porque fuera que mencionaba que el congreso no lo apoyaba no tenía mayoría en el congreso y quería tener el control del congreso por eso es que agarra y lo disuelve por presión de la OEA creó un negocio de sede un congreso constituyente democrático pero a diferencia que el anterior este sería unicameral con 120 congresistas además se creó la constitución de 1993 que bueno fue una mala copia de la constitución del 7-9 también tenemos que se aplique con una economía liberal se crearon nuevas instituciones como la superintendencia nacional de aduanas la superintendencia nacional de administración tributaria la superintendencia nacional de registros públicos y otras instituciones como lo que viene de la OMP FONGOD Fondo de Cooperación para el Desarrollo ¿está bien? además se crearon acá jóvenes lo que es la defensoría del pueblo y para solventar la tremenda duda que teníamos se empieza la privatización de empresas es decir las empresas nacionales se empiezan a vender acá hubo un acuerdo con Bolivia por el cual se le va a dar salida del mar por Moquebo por lo que viene a ser la zona de Hilo viene acá el plan Brady está bien y la carta de intención para negociar nuestra deuda externa en el acta de Brasilia con lo que viene a ser el Ecuador para zanjar los problemas que tenemos donde acá Fujimori de manera bastante arbitral y déspota y sin sentido de agarra y le regala territorio a los ecuatorianos la zona de Tiwinza también jóvenes acá encontramos las famosas matanzas de Barrios Altos y Cantuta dirigidos por el grupo Polina que bueno tenían a la cabeza se menciona que el mismo presidente y ahora Admiró Montesinos todo era una regla de operación luego se quedaron atentados de lesa humanidad aunque no está tipificado dentro de la constitución pero bueno simplemente serían asesinatos también tenemos que se da la captura de Emilio Guzmán que no es Fujimori es el jeguín quien dirigió todo ello Fujimori no tiene nada que ver con ella con la figura del mismo Benedicto Jiménez pero bueno los Fujimoritas se lo atribuyen como si fuera suyo también tenemos que esto le dio un gran respaldo y popularidad a Fujimori con lo cual gana la selección en el 95 donde derrota al ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuellar y por primera vez al candidato Alejandro Toledo esta es la primera vez que postula Toledo porque tiene una figura muy importante todavía en la política a cada su gobierno Fujimori estuvo caracterizado por una tremenda red de corrupción dirigida por él con su compadre Bradimiro Montesinos y Fujimori para postular en el 2000 aplicó la ley de interpretación auténtica a pesar que la ley no le permitía un vacío legal para hacerlo para decir que su 1 más 1 más 1 es igual a 2 entonces Fujimori postula a pesar que el colegio de abogados supone no le importó ahí tuvo el apoyo de su hija que será su primera dama en ese momento Keiko hizo una propaganda bastante amarillista gestacionalista e increíblemente apujó a segunda vuelta lo que le ocasionó que Toledo hiciera la famosa marcha de los cuatro suyos Fujimori igual asumió la presidencia y pero justo cuando estaba en una PET en Asia se da un escándalo el primer Vladivideo donde sale Vladimir Montesinos negociando con Alberto Curi esto hace que Fujimori renuncie por fax antes de que renuncie por fax el congreso lo saca por incapacidad moral porque eso estaba prohibido asumiendo la presidencia la figura de Valentín Paniagua Corazón en el caso de la figura de Valentín Paniagua tenemos como hechos u obras más importantes la creación de la CBR la Comisión de la Verde de la Reconciliación que se me iba a encarar de investigar los crímenes de muertes y crímenes que se cometieron del 80 al 2000 tanto por Sendero Luminoso como por el MRTA y obviamente por los gobiernos que estuvieron de turno de una cifra de alrededor de 70 mil muertos parte de la historia que no se puede olvidar tuvo como premier a Javier Pérez de Cuellar llama elecciones tres candidatos importantes la figura de Alejandro Toledo la figura de Lourdes Flores Nano y alguien que recién regresaba al Perú después de su exilio la figura de Alan García a segunda vuelta pasaron Alejandro Toledo con Alan García y Toledo ganó las elecciones una vez que gana Toledo su gobierno duró el 2001 al 2006 bajo su gobierno se restablece el Estado de Derecho por el cual se permiten las libertades que durante el régimen Fujimori fueron eliminadas además hubo negociaciones con Estados Unidos para hacer un TLC en cuidado estas son negociaciones no es el TLC solamente negociaciones con quien sirva se va a dar el TLC el Tratado Libre de Comercio es con el Marcosur el Grupo del Sud de Sudamérica con México la Comunidad Andina y Tailandia además inicia la explotación del gas de camiseo ya que el acuerdo del gas de camiseo la primera firma viene con Pamiagua pero ella inicia su explotación también tenemos que se inicia la construcción de la carretera interoceánica por el cual el Cono de Bichabra Toledo está siendo investigado y todo ello además se da el problema de hecho propio el objetivo de esto era incentivar a que los jóvenes o aquellos que no tenían casa pudieran comprar con una ayuda una ayuda del Estado un proyecto muy interesante también se da el proyecto Huascarán el cual buscaba brindar internet gratis a los colegios públicos para ayudar a la innovación tecnológica porque recuerden que si hablamos del siglo XXI estamos hablando de una era globalizada todo es internet también se da la ley orgánica de regionalización en la cual buscó volver los departamentos y la provincia de Callao como regiones y bueno en realidad solamente les cambié de nombre pero nada más no fue una regionalización real como tal ahora el gobierno de Toledo si es verdad que tuvo ciertos méritos y hubo crecimiento económico y es innegable a Toledo lo que muchos le critican o lo que opacó su gobierno fueron los escándalos familiares los sobrinos la hija no reconocía a Sarai los escándalos de su esposa se robaban las momias todo ello entonces su gobierno que si estuvo en crecimiento tuvo muchos escándalos familiares lo cual opacaron su figura también hubieron protestas por las privatizaciones en la zona sur como el Gaza hasta el intento de levantamiento y golpe de la figura de Antauro Malan que el día de hoy va a sonar en realidad política ahora bien Toledo va a llamar a elecciones y para el año 2006 de nuevo como candidatos Lourdes la figura de Alain García la figura de Ollanta Humana aquí va a ganar la figura de Alain García por segunda vez tras que Alain García gana las elecciones del año 2006 y va a ser en este caso nuevos TLCs con Singapur y ahora si viene con los Estados Unidos además se da la extradición de la figura de Alberto Fujimori el cual se encontraba en la zona de Chile además acá se crea el Consejo Nacional Anticorrupción lo que buscaba eliminar todo el sistema de corrupción que estaba metido en la política peruana y que bueno hasta el día de hoy sigue porque es parte desgraciadamente de la politiquería también hubo evaluación y capacitación a los docentes para hacer lo que es una escala de niveles si pasaban la evaluación con buenas notas podían ascender y eso obviamente les daba una remuneración mayor un proyecto bastante interesante también tenemos acá el programa Sierra Exportadora que buscaba ayudar a los campesinos dándole bonos económicos para que de esa manera pudieran modernizar e industrializar sus tierras también tenemos la construcción del Cristo del Pacífico está bien en lo que es Chorrillos tenemos que se remodeler el Estado Nacional la última es la de él el Consejo de Estado Nacional considerado uno de los más interesantes uno de los más completos de Sudamérica también tenemos los colegios emblemáticos se modernizan las grandes unidades escolares y además se crea el colegio mayor para aquellos jóvenes que tienen un gran talento y obviamente el Estado tiene que ayudarlos a un nivel más adelante también Perú va a hacerse de dos foros muy importantes la de CUBE América Latina y Caribe la Unión Europea y la PEC el Foro Económico Asia-Pacífico el gobierno de la García este segundo gobierno tuvo también un gran desarrollo económico estamos hablando que entre Toledo y Alan fueran los escándalos que cada uno pudo haber tenido como Toledo y su familia o como Alan y en los casos de los Petroaudios subieron grandes niveles de crecimiento económico los más grandes de la historia peruana además que aún respetaron la democracia porque llamaron a elecciones y permitieron la libertad de prensa le llama a elecciones a Alan García y Ollanta Humala vence segunda vuelta a la figura de Keiko Fujimori de Humala bueno de Humala no es que le vayan a preguntar pero de este personaje que destacan los programas sociales Dekka 18 Cali Warma Dekka 65 y bueno obviamente su co-gobierno con su esposa con la señora Nayire de Kuchiski fue cuando gana en el 2006 supongo que no ha dejado nada un gobierno oligarca que lo único que ha hecho es renunciar y se denle paso a la figura de Vizcarra que bueno tiene entre los que ha hecho más importante su gobierno el cierre del congreso la llamó nuevo con eso y bueno el actual problema del coronavirus que está buscando frenar en jóvenes eso ha sido todo espero que las clases les haya sido agradable hasta pronto